También les contamos, sigan nuestra sintonía por supuesto, les habíamos adelantado, hay un tema con las cuentas de la luz, también están distintas autoridades hablando de las cuentas de la luz, ojo. Rodrigo Pino, está ahí en el impuesto de prensa, Rodrigo. Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días, comuna de Pudahuel, acá está el ministro de Energía, Diego Pardo, enravistándose precisamente con la gente para hablar con el proceso de las cuentas claras y sobre todo lo que tiene relación con las compensaciones de las compañías respecto de los cortes registrados a principios de este mes y que se han extendido en algunas comunas. Escuchamos hasta ahora el ministro de Energía respecto de esta situación, de esta obligatoriedad que van a tener las compañías de compensa. ...comunitaria de las municipalidades para establecer módulos de atención personalizada donde las personas ojalá nos puedan traer sus cuentas, nosotros podamos ver que están bien calculadas, sincerarle cuáles son las expectativas para cada uno de estos mecanismos de compensación y también acompañar los procesos de reclamo en el caso de que así lo quieran hacer los ciudadanos, presentar un reclamo ante el SINAC, presentar un reclamo ante la superintendencia de electricidad y combustible. Estos módulos de atención que llamamos Plan Cuentas Claras van a empezar el día de hoy y se van a extender todo lo que sea necesario para acompañar a la ciudadanía en este segundo momento. El primer momento fue conseguir que el suministro se repusiera, el segundo momento es el momento de las compensaciones. Obviamente eso no es suficiente. Los alcaldes y alcaldesas que están aquí presentes me hicieron ver que ellos necesitan que se refuerce el plan de inversiones de la distribuidora en él en particular y van a preparar un petitorio y yo me comprometo a poner todo el liderazgo político que sea necesario para que se mejore, se refuerce el número de cuadrillas que están respondiendo a la emergencia, se refuercen los planes de mantención de vegetación y de poda de árboles y se refuerce también el plan de inversiones necesario para muchas comunas, como en particular las más afectadas en la AMPA, Pudahuel. Eso es el contenido de la reunión de hoy. Este es un segundo momento. Pasamos de terminar con la interrupción del suministro al momento de las compensaciones y en este momento de las compensaciones lo que necesitamos es pedirle la colaboración a la ciudadanía para que nos acompañen en estos módulos. Vengan con sus cuentas, traten de hacerse un tiempo en sus jornadas para asistir a estos módulos de atención. Nosotros los vamos a estar asesorando en todo lo necesario, tratándole de explicar a cada uno individualmente cuáles son sus derechos una vez terminada esta crisis. Gracias. Sí, está ahí parte de las palabras del ministro de Energía, Diego Pardo, respecto de lo que va a ser este plan de compensaciones en coordinación con el CERNAC, está haciendo estos módulos de consulta para la gente que traigan sus boletas y ven efectivamente que se hagan efectivas estas compensaciones por estos cortes de energía. Está respondiendo a algunas preguntas el ministro. No sé si quieren seguir escuchando parte de sus declaraciones. Sí, se escuchan. Uno hubiera esperado más colaboración, efectivamente, como lo ha sido respecto de las otras cuatro grandes distribuidoras de nuestro país. Lo está haciendo Frontel, lo está haciendo Saesa, lo está haciendo CGE, lo está haciendo Silquinta. La única que no lo está haciendo es ENEL. En el caso de ENEL, vamos a instruirle a que acelere el proceso más allá, digamos, de los dos meses que normalmente tomaría esta circunstancia. Y si no lo hace, obviamente tendremos que hacer un procedimiento sancionatorio y proceder de esa manera. La idea es que, ojalá, a la luz de todo lo que está ocurriendo, la empresa cambie su actitud de una vez. Eso es lo que yo esperaría. Pero entonces todavía tienen un plazo de dos meses. Lo que hicimos fue, en el caso de las otras cuatro, fue adelantar el plazo de implementación. Este es un proceso que normalmente tomaría dos meses, pero que no va a ser un gran cambio. Porque la manera de calcular estas compensaciones automáticas es muy sencillo y está establecido en la ley. Entonces no hay mucho que conversar. Simplemente se trata de que nos adelanten los datos de facturación para que podamos verificar que el cálculo esté bien hecho y que la compensación esté bien hecha. Simplemente eso. Ese paso tan sencillo, cuatro distribuidoras lo han dado, una no lo ha dado. ¿En qué va el proceso de revocar la concesión de ENEL? Está en su segunda etapa, su etapa de informe técnico. Esta es una etapa que en otras oportunidades ha tomado entre seis y dieciocho meses. Y es una etapa que vamos a tomar a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con la mayor rigurosidad y con todo el tiempo que sea necesario para que hacer un trabajo prolijo y pulcro y que le permita hacer llegar al Presidente de la República un informe detallado de cuál es la recomendación respecto de la continuidad de esa concesión. Ministro, a propósito del pago de las compensaciones... Son las palabras entonces del Ministro de Energía en este punto de prensa, hablando de las cuentas de la logia y también, por supuesto, de los planes de compensación en lo que viene de las compañías. ¿Y el plan se llama Cuentas Clara? En este, sí.